9 de la mañana, 18 minutos, 9 grados la temperatura actual. Vamos a avanzar en otros temas que tienen que ver también con la pandemia y con los hábitos de consumo de la población. Sí, porque la consultora Opción presentó una encuesta que habla sobre los impactos de la pandemia en el mercado de la moda y en las formas de consumo. Por ejemplo, los datos muestran que los uruguayos siguen optando por la compra presencial por encima de la compra online y que la preponderancia del canal presencial y el deseo de comprar en el lugar responde un poco a la necesidad de ver, tocar las prendas, de ver qué es lo que vas a comprar más allá de la pantalla. Sobre esta encuesta vamos a conocer un poquitito más, a ver los detalles que tiene y a ver si hay alguna explicación más certera que la que yo estoy dando porque es lo que me parece y es lo que un poco indica la encuesta. Y lo vamos a hablar con Agustín Bonino, director de Opción Consultores, a quien ya le damos los buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien. Bueno, Agustín, una de las cosas que comentábamos, que marca esta encuesta es que las personas seguimos o siguen prefiriendo la compra presencial cuando estamos hablando de ropa, por ejemplo, se sigue eligiendo ir al local a ver, a tocar lo que te vas a comprar. Sí. Bien. Si quieren, para contextualizar un poco este dato, que es uno de los aspectos que registra la encuesta, es interesante contextualizarlo justamente en esta etapa del cual estamos todavía transcurriendo la pandemia, si bien ya estamos con baja en los casos, justamente se ha caracterizado uno de los impactos que ha tenido la pandemia en los comportamientos de consumo en múltiples categorías, han sido justamente las imposiciones de la distancia social y todas las restricciones que ha generado la pandemia y que han impulsado en buena medida lo que es el e-commerce. Bueno, en ese contexto, la encuesta lo que registra es que en lo que refiere a lo que es compra de indumentaria, la categoría indumentaria, sí, la mayoría de la compra se sigue realizando justamente de forma presencial. Es decir, teníamos que en 2019, que se ha hecho una medición justamente de cómo los consumidores concretaban sus compras de indumentaria y calzado, un 93% expresaba hacerlo de forma presencial, baja, pero aún reúne la mayor proporción de la compra, 86%, es decir, casi 9 de cada 10 personas empresas han realizado su última compra de indumentaria de forma presencial, y crece el online de 7 a 14%, es decir, se da el crecimiento que se ha visto en distintas categorías de lo que es el canal e-commerce, pero aún predomina lo que es la compra presencial. Sigue siendo bajo, ¿no? Sigue siendo bajo el online igual. Sigue siendo bajo, sigue siendo bajo. Pero se duplicó, también es otra forma de leerlo, ¿no? En dos años se duplicó, está bien, pandemia mediante, pero la preferencia por lo online se pasó. Sobre 17 al 14. Exactamente, sí, son dos lecturas posibles. Ha pasado en todos, diciendo también análisis de otros mercados, también sucedió en otros mercados, quizás incluso con un leve mayor impacto que lo sucedido para Montevideo, en realidad que es lo que abarca la encuesta. Pero ha pasado también en otros mercados, y bueno, en cierta medida se explica justamente con lo que todos nos imaginamos que tiene que ver justamente con las restricciones sociales, el tema también de las movilidades en el contexto de pandemia, ha generado un impulso. De todas maneras, hay una resiliencia fuerte de lo que es el canal presencial en lo que es compra de indumentaria. Hay una serie de aspectos justamente en los cuales la pandemia ha impactado en lo que nos refiere a nuestra forma de comprar y de usar ropa. ¿Y cuáles son las motivaciones para comprar presencial? Sí, es decir, estos estudios, por eso justamente, enmarcan lo que han sido los impactos de la pandemia, la compra de indumentaria, en el hecho, por ejemplo, de que algunas categorías fueron más afectadas que otras. Es decir, la industria en su totalidad se vio afectada, lo que es la industria de la moda, pero hay algunas categorías que tuvieron mayor caída, como ser justamente lo que es calzado y la indumentaria más general, mientras que la indumentaria deportiva, infantil, y se hablaba también de la venta de pijamas, en el contexto de pandemia ha sido lo que ha tenido menor caída, mientras justamente que calzado, justamente a partir de las restricciones en la movilidad indumentaria, especialmente la indumentaria formal, han sido las que se han visto más impactadas, justamente porque las personas asistimos en menor medida a eventos sociales, y por lo tanto ha habido un auge de lo que se denomina la moda confi, que prioriza la comodidad y el uso de ropa casual. Estos son algunos datos de contexto que marcan investigaciones de distintos mercados, que son interesantes, y otro dato de contexto es que la industria en su totalidad se ha visto impactada, es decir, bueno, justamente la pandemia ha impactado en lo que es la intensidad en la compra y en el uso, en el comportamiento también de uso de indumentaria. Datos interesantes. Vamos por favor a la siguiente placa que tenemos para compartir, que tiene que ver precisamente con esto que decíamos, con las motivaciones para realizar las compras de manera presencial, y por qué se sigue manteniendo. Tiene que ver con esto que mencionábamos, del tema de cuando es ropa, a la gente le gusta todavía probársela en el momento y ver si le queda o no, si le gusta o no, para después comprarla. Y cuando se compra a domicilio también, eso es un factor que no está presente, porque llega la ropa y capaz que si ahí te quedó mal o no te gustó como te quedó, ya es más engorroso el tema del cambio, de la evolución, de probar de vuelta. Eso me imagino tiene algo que ver, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, otro de los aspectos que indagó la encuesta eran las motivaciones para la elección del canal a partir del cual se había concretado la última compra. Y justamente, al igual que, digamos, en mediciones anteriores, porque como les decía, vieron que mostrábamos una serie también con 2019, la preferencia de los consumidores del canal presencial refiere en primer lugar justamente a la necesidad de ver, probar, tocarse el producto. Es decir, las personas expresan que prefieren comprar su indumentaria de forma presencial porque necesitan eso mismo, la experiencia tangible con el producto indumentaria que están adquiriendo. Otro elemento dentro de los aspectos que motiva la compra presencial refiere justamente a lo que es la experiencia, el paseo y el paseo de compras. Justamente el hecho de salir a realizar las compras, la experiencia de paseo de compras en un centro comercial, en un shopping, justamente es otra de las motivaciones. Y también, en ese sentido, también la compra de impulso. Es decir, la compra no planificada. El hecho de salir a comprar y, bueno, ir por algo y ya también, durante el paseo, elegir o realizar otras compras que no estaban planificadas. Y un cuarto de los consumidores que expresan haber realizado su compra de forma presencial dicen que eligieron ese canal por desconfianza o malas experiencias con el canal online. Es decir, todavía hay un sector de los consumidores que, bueno, que sienten desconfianza o marginalmente han tenido malas experiencias, pero principalmente sienten desconfianza en lo que es la compra online, quizá también por lo que mencionábamos de la necesidad de probar y ver el producto que están adquiriendo. Mientras que, como contracara, las personas que eligen el canal online para realizar las compras, lo eligen principalmente por comodidad, facilidad, flexibilidad, no tener horario para realizar las compras, para realizar su compra de indumentaria. Esto es importante porque es un driver que no solamente aparece para indumentaria, sino para todo lo que tiene que ver con la compra online. Uno de sus principales drivers refieren justamente, o a los principales motivadores refieren a lo que es la comodidad de que el producto me venga a mi casa. Directamente lo recibo yo en mis manos en mi casa sin moverme del hogar. Los precios y las promociones también, así como la variedad de productos y la rapidez son otros aspectos que también son mencionados por los consumidores, pero principalmente el más fuerte es el que les decía de la comodidad. Y también no es menor que un 29% dice haber realizado su última compra de forma online justamente por evitar la presidencialidad en este momento de pandemia. Para no exponerse. Y Bonino, ¿cuál es la forma de búsqueda de los uruguayos, los canales de búsqueda para la compra? Según esta encuesta. Bien. Otro de los puntos que relevamos era no solamente cómo las personas concretan sus compras, sino también cómo evolucionan los comportamientos respecto a la búsqueda, al principio, digamos, del viaje del consumidor cuando se define justamente a comprar indumentaria y calzado y dónde busca información de ese producto. Respecto a esa pregunta, lo que observamos es que un 52% dice haber buscado información del producto para su compra de indumentaria en el punto de venta, mientras que un 48% expresa haberlo hecho exclusivamente a través de Internet, es decir, haber hecho la búsqueda exclusivamente a través de Internet, o combinando lo online con lo presencial. Es decir, buscó tanto desde su dispositivo móvil, bueno, a través de Internet, así como yendo a lo local. Lo que muestra que sí la omnicanalidad, que justamente el comportamiento de los consumidores utilizando distintos canales, como el online y el físico, en lo que refiere a búsqueda de productos, ya está instalada en lo que son los hábitos de los consumidores. Si bien todavía prima la presencialidad, como ven ahí en el gráfico, con un 52%, ya un 48% de la población utiliza lo online para informarse y buscar el producto que termina comprando. Ahí está. Bien, Agustín Bonino, director de Opción Consultores, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Buen día. Gracias. Gracias. Gracias.